Buenos días. A continuación les presentaremos el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Tverschlorand, ELTE, dentro de la cual formamos parte de la Facultad de Filosofía y Letras. En la imagen pueden ver la página web de la Facultad de Filosofía y Letras, asequible también en inglés. Nuestra facultad es la más antigua de las ocho facultades que conforman la universidad, la Facultad de Pedagogía y Psicología, la Facultad de Informática, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela Superior de Formación de Maestros, la Escuela Superior de Bartzi Gustav de Educación Especial y la Facultad de Filosofía y Letras. Todas ellas se dividen a su vez en institutos y cada instituto en departamentos. Según estudios realizados por grupos independientes sobre la enseñanza superior húngara, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tverschlorand suele encabezar la lista de las actualmente 190 facultades universitarias pertenecientes a 64 centros de enseñanza superior repartidos por todo el país. Además, su función sobrepasa la de un simple centro de enseñanza superior en el sentido de que representa uno de los talleres intelectuales y científicos más importantes de Hungría. El Departamento de Estudios Hispánicos se encuentra dentro del Instituto de la Humanística, formado por los departamentos correspondientes a las diferentes lenguas románicas, además del español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano. En la imagen pueden ver la página web de nuestro departamento en el cual naturalmente encontrarán información también en español. Nuestro campus en el Trefort-Kert, es decir, Jardín Trefort, se encuentra en pleno centro de Budapest y con muy buena comunicación. Además del metro, equiparan también diferentes líneas de autobuses y tranvías. Es, asimismo, un lugar muy agradable puesto que el conjunto de hermosos edificios antiguos comprende también árboles y un pequeño parque, así como un bar con mesas al aire libre donde la vida siempre es muy animada. Desde septiembre de 2006, la enseñanza superior húngara sigue el modelo establecido por el proceso de Bolonia, por lo cual nuestro sistema educativo se estructura en tres niveles. Formación de primer ciclo o formación básica o grado, el programa BA o bachelor, formación de segundo ciclo o formación máster o maestría, el programa MA y programa de doctorado PHD. Esta oferta se enriqueció con la introducción de la formación continua de profesores de L con cinco años de duración. La lengua de enseñanza es el español, por consiguiente se exige que los estudiantes tengan un nivel B2 de español en el momento de comenzar la carrera. En la enseñanza superior húngara, el año académico está dividido en dos semestres. El semestre de otoño que dura desde septiembre hasta finales de enero y el semestre de primavera que dura desde febrero hasta finales de junio. Cada semestre se divide a su vez en el periodo lectivo en el que se imparten las clases y el periodo de exámenes durante el cual no hay clases, solamente exámenes. Normalmente el periodo de exámenes del primer semestre empieza a mediados de diciembre y dura hasta finales de enero, mientras que el periodo de exámenes del segundo semestre empieza a mediados de mayo y dura hasta finales de julio. Impartimos dos tipos de clases, las clases magistrales donde en principio el profesor explica la materia y los estudiantes van tomando notas y los seminarios que son clases más participativas con actividades interactivas, por lo tanto los estudiantes intervienen más y se tienen que ir preparando cada semana. Por consiguiente los seminarios terminan al final del periodo lectivo con una nota final otorgada por el profesor basándose en las actividades que se hayan realizado durante el periodo lectivo. Mientras que en el caso de las clases magistrales la nota final se da como resultado de un examen escrito u oral que tiene lugar durante el periodo de exámenes. Los temas que tratamos en las diferentes asignaturas son muy diferentes. Impartimos clases de lengua para perfeccionar los conocimientos de español de nuestros estudiantes, pero sobre todo clases de historia y civilización, lingüística y literatura, tanto española como hispanoamericana. Poco a poco vamos profundizando en temas más específicos, sobre todo en los ámbitos lingüístico y literario. Además nuestros estudiantes también tienen la posibilidad de aprender catalán, vasco o gallego. El programa de doctorado adscrito a la Escuela de Doctorado de Estudios Literarios se dedica a la prosa hispanoamericana contemporánea, pero hay varios otros programas en otras escuelas de doctorado dentro de la universidad, tales como la lingüística aplicada o la lingüística neolatina. El Departamento de Estudios Hispánicos cuenta con un equipo de profesores que poseen una formación de alto nivel y una amplia experiencia en la enseñanza. Actualmente las clases son impartidas por ocho profesores en plantilla, dos profesores eméritos, así como dos lectores nativos, uno de español y otro de catalán. Y vamos a escuchar ahora a una de ellos. Hola, soy Sara Toro, soy la lectora de la maestra EZI de NELTE en Budapest. Y desde hace unos años tengo la inmensa suerte de que me pagan por hacer lo que más me gusta en la vida, que es hablar. Así que podéis esperar unas clases de español muy comunicativas en las que, además de hablar yo, vais a hablar vosotros la mayor parte del tiempo. Ese es mi objetivo. No nos vamos a olvidar las clases de la gramática, del vocabulario, de la comprensión auditiva, de la expresión escrita, pero sobre todo lo que quiero es que desarrolléis la capacidad comunicativa en español, porque es la lengua vehículo de todas las asignaturas. Vais a escuchar muy poquito húngaro, solamente en algunas asignaturas de traducción. Y si lo vuestro es puro teatro, sois una reina del drama o queréis practicar vuestra fluidez en español, os espero también en el grupo de teatro universitario, el teatrero. ¿Qué más les ofrecemos a los estudiantes, además de las clases? Tenemos relaciones académicas con más de 30 universidades del mundo, no solamente en Europa, sino también en América Latina. Cada vez más estudiantes extranjeros estudian en nuestro departamento y constantemente invitamos a profesores, especialistas y traductores de otras universidades del mundo, que no solamente vienen a dar clases, sino también participan en las conferencias que organizamos prácticamente todos los años y publican artículos en nuestras ediciones cada vez más numerosas. No solamente nos dedicamos pues a la enseñanza, sino también a la investigación y a la difusión de los conocimientos, y también nos gusta involucrar a los estudiantes en cada uno de nuestros eventos. Uno de los mayores atractivos del Departamento de Español de la Universidad de Trish Laurent consiste en el fondo de la biblioteca, que alcanza los 25.000 títulos. En la colección se pueden encontrar además de las obras destacadas de la literatura española e hispanoamericana, manuales de teoría literaria y lingüística, gramáticas y obras lexicográficas, materiales audiovisuales y publicaciones periódicas. Más allá del plan académico, el departamento se caracteriza por una vida cultural rica y variada. Ofrecemos diferentes actividades extracurriculares en las cuales también pueden participar los estudiantes extranjeros, como talleres de teatro, visitas a museos, etc. El Centro de Investigaciones sobre América Latina, AFIAL, adscrito a la Facultad de Letras, colabora estrechamente con el Departamento de Estudios Hispánicos en la organización de eventos culturales y talleres internacionales que cuentan con la presencia de reconocidos hispanistas procedentes de universidades europeas y americanas. Además, en el seno del prestigioso Etzvesh Collegium, perteneciente a la universidad, funciona un taller de filología hispánica que propone actividades y cursos complementarios a los estudiantes. También tenemos un taller de lingüística española, TALES, que ofrece varias posibilidades de formación e investigación en equipo para los alumnos interesados. Nuestro departamento mantiene buenas relaciones con el Instituto Cervantes y con las embajadas de los países hispanohablantes, por lo cual nuestros estudiantes también tienen la posibilidad de colaborar con estas instituciones, así como presentarse a las becas y a los premios convocados. A continuación, podrán ver un pequeño video que hicieron algunos estudiantes nuestros sobre el departamento. El Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Tverschloran se fundó a finales de los años 60. Desde entonces, la actividad del departamento ha traído un número cada vez mayor de profesores y alumnos. Nuestro departamento cuenta con la mayor biblioteca especializada en estudios hispánicos de toda Hungría, puesto que el número de volúmenes alcanza los 30.000, pero también en Budapest existen otros dos fondos especializados en estudios hispánicos, como la Biblioteca del Instituto Cervantes y la Biblioteca de Lenguas Extranjeras. Nuestro departamento ofrece cursos en tres niveles, en el del grado, en el máster y también en el doctorado, y las clases las tenemos en español, en catalán, en gallego y en vasco. Si visitas Budapest, vas a darte cuenta de que en nuestra ciudad hay una vida cultural muy agitada, de la que forman parte numerosos programas que tienen que ver con las culturas hispánicas. Por ejemplo, existe una comunidad que organiza noches de lectura de cuentos, existe un grupo de improvisación en español, contamos con una red de cines que ofrecen películas en español, y también en Budapest puedes encontrar bares, cafés y restaurantes con una amplia oferta gastronómica española e hispanoamericana. También tenemos una página en Facebook donde anunciamos nuestros eventos y noticias de actualidad y a través de la cual también pueden contactarnos. ¡Los esperamos!